Hoy en Conversarte tenemos como invitada a una gran señora de sangre europea es un referente de la tarde y noche porteña con ustedes hoy acá en Conversarte Danisa Lukovic comenzamos Buenas noches Hoy en Conversarte tenemos una gran invitada como lo dije en la nota introductoria Conversarte se siente honrado de tener nada más y nada menos que a una porteña en todo el sentido de la palabra alegre por naturaleza muchos dirían que fiestera en su época de carnavales amada por la gran mayoría de los porteños en esa época de carnavales una excelente madre una excelente participante de la política local puntarenense una persona que realmente no necesita presentación hoy tenemos acá en Conversarte el arte de conversar nada más y nada menos que a nuestra señora Danisa Lukovic comenzamos Danisa muy buenas noches Buenas noches Carlos me da un gusto estar aquí Don Noel gusto es para mí tener a semejante personaje porteño acá en Canal 8 y Canal 15 de Cabletica Muchísimas gracias yo sé que me querías mucho entonces estoy muy contento de que yo esté aquí por supuesto igualmente estoy yo de contenta antes de iniciar con Danisa quiero mandar un saludo a gente que ha estado viendo el programa y que han estado viendo este programa Conversarte fuera de nuestras fronteras así como lo oyen hemos recibido reporte desde Guadalajara México la semana anterior recibimos el reporte desde Perú desde Venezuela estuvieron viéndonos desde Canadá han estado viéndonos incluso en España tuvimos un reporte allá directamente desde Madrid España y un saludo muy especial para gente que está viéndonos hoy en este preciso instante desde México ahora vamos a ver quién es Lanisa vamos a empezar ¿Cómo ha estado todo? Pues gracias a Dios muy bien yo siempre muy contenta y a mal tiempo buena cara pero siempre estoy muy bien gracias a Dios y es que Danisa es por naturaleza una persona que tiene una alegría innata algo de naturaleza de felicidad cierto así es soy feliz desde que nací hasta ahora gracias a Dios los problemas no me molestan tanto porque siempre los he podido resolver entonces la felicidad es una decisión para Danisa lógicamente ok perfecto vamos a iniciar entonces dice que Danisa se llama Danisa Lukovic no Lukovic Lukovic Varela pero acá en Costa Rica lo pusieron como Lukovic ¿verdad? si así es sin embargo hubo un error con el apellido Lukovic al inicio cuando llegaron a inscribirla al registro civil ¿qué fue lo que pasó? que pues como aquí yo nací aquí en Punta Arenas y entonces este el problema es antes era más difícil no como ahora que estamos también también en todo lo que es el sistema de todas las cosas y entonces cuando me fueron inscribir en el hospital en el registro en lugar de ponerme Danisa Lukovic Varela me pusieron Danisa Lukovic Varela un error del registrador de turno pero si luego lo corrigieron otra cosa que te quiero decir perdón te puedo tranquilo tranquilo este programa hoy es usted este quiero decirte que significa Danisa en español que significa excelente Danitza es como se pronuncia Danitza 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 y se escribe Danica Danica si pero este quiere significa eso porque me lo dijo mi papá la primera estrella que sale en la mañana la aurora ese es el nombre en español de Danitza luz exacto la que da la luz exactamente será por eso que ellos quizás decretaron con el nombre Danica la luz que va a reflejar a Punta Arenas en algún momento esperemos en Dios que sí que sea que haya sido así Danisa nació un 30 de enero acá en Punta Arenas Iván Lukovic Peich Peich su papá mi papá él ya pues ya hace algún tiempo falleció 49 años de fallecido hace 49 años 50 años prácticamente vamos a hablar vamos a detenernos aquí un momentito porque Danisa como ven por todo lado tiene sangre europea sangre croata sangre yugoslava pues cuando era yugoslava cuando era yugoslava había el Lukovic Lukovic y el Peich desde Andorra aquel protectorado del principado que está dentro del territorio español resulta que Lukovic hay muchos hay miles de miles de Lukovic en todo el mundo pero Peich hay muy pocos sí es un apellido que ya se está perdiendo a nivel mundial para un muestro un ejemplo en Alemania solamente hay 46 en Hungría hay 20 en España solo hay 11 en Costa Rica hay 8 Peich P-E-I-C-H solamente hay 8 su papá creo que fue el primero el único que hubo aquí en Costa Rica hay alguna en ese tiempo verdad sí claro por supuesto hay alguna leyenda urbana por ahí y digo leyenda urbana que me contaron y que no hemos hablado porque hace poco antes de entrar a cámaras estábamos hablando hay algún parentesco con el expresidente Orlich que también era croata que tenía ascendencia croata le dicen por ahí que por ahí hay algo bueno era paisano era paisano él era su papá era era este yugoslavo ajá y después este ya Orlich había aquí hay varios 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 apellidos este hay este Banichevich ajá hay Voscovich hay Gilgie hay hay varios hay varios hay gente de Croacia de Bosnia de Eslovenia de varios lugares por ahí su madre también de grato recuerdo doña Mireya Varela Zamora ¿qué recuerdos tiene Danisa de sus padres? bueno sería o sea no 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 podría decirles hasta decirte en este momento todos los recuerdos que yo tengo de mis papás porque son tantos y tan buenos que mi papá y mi mamá para mí fueron mi vida por supuesto y y pues mi papá fue un hombre mayor 20 años que mi mamá y mi mamá era vivía aquí en Punta Arenas y mi mamá era de Villacolón pero vivía aquí en Punta Arenas y ellos vivían en el Pocal y mi papá vino cuando después de la primera guerra mundial mi papá se vino para Costa Rica para América en un barco como se venía a la mayoría de extranjeros de allá y a la primera y como vinieron la mayoría de extranjeros aquí a Punta Arenas sí exactamente y mi papá estuvo la primera donde el primero estuvo mi papá fue en Uruguay y después ya de ahí se vino trabajando en barcos y llegó aquí a Punta Arenas y en Punta Arenas trabajaban allá en la en la en la en la en cómo se llama por donde queda el colegio el 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 en el Pocal en el Pocal y ahí este cómo se llama mi papá empezó a trabajar y trabajaron en unos barcos y todo y mis abuelitos tenían una una casa de 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 para 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 lavar la ropa y darles de comer a a personas que necesitaban y entonces este mi papá llegaba ahí con los demás paisanos y con otra gente que había venido y ahí fue donde conoció a mi mamá y ahí empezó la historia de amor entre don se me olvida don Iván y doña mi mamá si lo que pasa es que es muy importante porque mi mamá no le gustaba a mi papá sino que a mi papá le gustaba una tía mía eso fue muy importante me entendés y entonces entonces nos reíamos porque porque después que nos contaba mi mamá y mi papá por último se dio cuenta que era mi mamá de la que estaba enamorada pero hubo esa cosa ahí porque mis tías eran muy bonitas no decía aparte eran muy bonitas todas mis tías y entonces eran varias varias muchachas pero pero sí mi papá se llevó muy bien después el día se quedó aquí en Costa Rica vivimos en el cocal con mis abuelitos y él se fue a trabajar a a Panamá al canal ajá y estuvo en Venezuela trabajando este pero él era pescador o era o era maquinista mi papá era así como aprendió de todo no estudió nada pero de todo aprendió o sea él trabajó en carreteras trabajó en barcos atuneros fue cocinero o sea lo que en ese momento hubiera él estaba trabajando fue uno de los extranjeros que vino a aportar a la economía puntarenense de aquella época sí claro prácticamente estamos en conversarte el arte de conversar recordarles que este programa está transmitiéndose todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por canal 8 analógico y 15 digital de Cable Tica de igual manera estamos en la página de Facebook de Radio Puerto TV a la misma hora y de manera simultánea también en el canal oficial de Radio Puerto TV en YouTube sábados 9 de la noche y miércoles 9 de la noche Danisa ¿cómo fue la niñez de Danisa? ya hablamos un poco de sus papás pero ¿cómo era Danisa chiquilla? ¿qué hacía Danisa chiquilla? pues una niña muy mimada por mi papá que yo era su adoración y también por mi mamá viví siempre con ellos y cuando mi papá se iba para Venezuela o Panamá o Panamá a trabajar teníamos que irnos para allá entonces yo siempre anduve con ellos para arriba y para abajo y entonces para mi papá que estaba aquí solo en este país en América porque toda su familia estaba en Europa y él tenía años porque mi papá nunca volvió a Yugoslavia a Croacia entonces en ese tiempo nosotros mi papá nosotros éramos toda la familia por ende éramos ocho hermanos ¿verdad? claro porque él quería tener un equipo de fútbol o una cuestión de esas mi papá fue jugador de fútbol en Yugoslavia en Yugoslavia y en aquella época que Yugoslavia era potencia europea y potencia mundial cuando era la estrella roja de Yugoslavia y el bínamo de Sagres y todo eso hijo de Dios sí o sea era una persona que realmente a él le gustaba mucho el fútbol ok y yo pues te lo digo sinceramente que lo que yo me acuerde mi niñez fue muy bonita yo una niñez buena bonita no puedo decir gracias a Dios tuve oportunidad de vivir tranquilamente mis papás siempre muy empunchados trabajando y así es que no puedo decir nada fue bonita mi niñez perfecto fui estuve 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 en la escuela pues seguimos con la escuela pero sí a mí me encantaba mucho porque ella era y aquí en Punta Arenas pues estaba fascinada porque vivir en Punta Arenas para mí desde que nací hasta ahora vivo en Punta Arenas es un paraíso para mí es lo más grande que puede haber en mi vida y yo a este a este puerto lo amo pero que sufro cuando suceden cosas porque no me gustan las injusticias pero verdaderamente ahí vamos porque la gente del puerto es muy valiosa vean que programa hoy este programa está sueltito no he preguntado mucho la clase de invitada de hoy es de gran valía para nuestra querida lengüeta de arena Punta Arenas Danisa entremos en la adolescencia entonces vamos al liceo José Martín a la escuela de Elia primero la escuela de Elia a los 6 años 7 años luego ya termina la escuela la escuela de Elia y ya sigo en el liceo José Martín mi colegio de mis amores ¿cómo fue Danisa como estudiante? buena excelente no me puedo quejar porque aparte de que me gustaba estudiar tenía unos compañeros increíbles porque antes recordaba que no había colegio ni en Esparza ni en Miramar entonces los muchachos que salían de la escuela tenían que venir a Punta Arenas al liceo José Martín entonces venían los autobuses en la mañana con mucha gente y todos muy buenas personas y entonces era muy bonito porque tenías una relación con ellos y fui una buena estudiante había que competir porque eran buenos estudiantes excelentes gente muy sencilla lo más importante y muy estudiosos y muy buenas personas o sea teníamos es más hasta la fecha los que todavía estamos tenemos una una relación cercana preciosa vamos a ir un corte que rápido se me está pasando Danisa ya se nos fue la primera parte del programa vamos a separarnos unos instantes ya regresamos estamos en Conversarte el arte de conversar ya volvemos les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia un saludo a la distancia con todo mi amor y mi cariño para esa maravillosa mujer que es mi mamá amita hermosa que tengas un hermoso día que Dios te bendiga y te proteja siempre te quiero bye regresamos estamos en una emisión más de Conversarte hoy tenemos como invitada a una porteña quizá que de las de mayor capacidad de expresión moral que tenga y que hayamos invitado acá a nuestro Conversarte Danisa Lukovic Danisa antes de continuar hablando de su adolescencia de la parte colegial no hemos hablado todavía de que usted pues engendró tres hijos exactamente Florian Alberto y más tarde a Branco que por ahí anda Branco un saludo para Branco que está por acá acompañando a su madre ¿qué significan ellos en la vida de Danisa? para mí mis hijos mis hijos son mi razón de vivir o sea yo de ellos primero que nada decirles que desde que nacieron hasta ahorita nunca he tenido problemas con ellos gracias a Dios no 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 han sido han sido hijos que además han sido muy inteligentes a dos de ellos los conocí en el colegio Montserrat y al otro pues he visto que también además ha sido partícipe en deportes a nivel nacional etcétera hijos de gran valía sí y yo pues yo cuando cuando los traje al mundo era porque quería traerlos porque sentía que y desde que desde que nacieron los amé ajá y desde que nacieron los cuidé como lo mejor que podía tener yo en mi vida o sea contra viento y con marea contra marea siempre los los atendí y siempre ha hecho una excelente labor en ese sentido hablemos ahora un poco de su historia sentimental vamos a la parte a la parte que algunos dicen ah no que pereza otros dicen que no que hablemos y Danisa hoy me dio permiso para hablar hasta lo que no tenía que hablar pero bueno es parte de lo que hemos hecho en este en este programa para proteños Danisa se casó dos veces la primera vez se casa el 13 de agosto del año 1966 con un reconocido abogado a la Cade Punta Arenas con Alberto París que ya no se encuentra con nosotros que fallece allá por 1999 se separan el 17 de abril de 1975 se separan no se divorcian se separan y ella no me lo dijo este dato no me lo dijo ni Branco ni Floria ni Alberto hijo ni ella si encontré que se divorcian el 30 de agosto de 1976 exactamente como fue ese matrimonio si quiere tocar el tema hubo un fruto de dos hijos maravillosos y como fue esa parte de su vida pues te digo que verdaderamente estaba muy jovencita yo iba a tener 18 años Alberto una gran persona mis respetos por él porque verdaderamente era una gran persona de una buena familia yo querida por sus papás y por sus hermanos y por todos ellos pero bueno nos casamos en esa lo que eras porque le dije que termináramos verdad porque yo le dije no no mejor terminemos porque mi mamá y mi papá dicen que si no si vas a tener novio tienes que salir yo estudié en American Business entonces me dice Alberto no casémonos y entonces yo que pues lógicamente 17 años y nos casamos y le avisamos a mi papá una semana antes y todo y o sea fue un matrimonio como te dijera bonito porque no había nada que perder ni nada que ocultar ni nada pero lo más importante es que vivimos bien lo que pasa es que nosotros al final nos divorciamos porque hablemos así como más descentralmente incompatibilidad de caracteres y es una causa a la hora antes no estaba no existía ahora sí existe sí y entonces pues yo vi que estaba perdiendo mi tiempo en ciertas cosas él súper cariñoso con sus hijos siempre fue muy especial yo siempre tuve el apoyo de sus papás y yo pues no tengo nada que decir de él nos divorciamos y punto tuvimos tiempos bonitos tiempos feos pero la vida es así y la vida es así algo tiene que terminar si empieza así es así y entonces yo pues no no tengo así como que decir me divorcié por esto por el otro por aquí no no es una cosa claro pero resulta que Danisa se divorcia de don Alberto y vuelve a encontrar el amor tiempo después así me encontré a un hombre pescador de atún ¿verdad? un saludo para Rafa a un hombre pescador de atún también una excelente persona o sea muy responsable con sus altos y sus bajos como pescador y toda la cuestión pero bueno todavía estamos hasta la fecha ya tenemos 45 años y usted me dijo que estaban casados pero no aparece en el registro no nos casamos en Panamá porque yo fui a Panamá y entonces ahí teníamos que casarnos porque bueno yo lo presenté en la casa con mi mamá y la familia y todo así como si hubiera sido la primera vez que me casaba y entonces Rafa así como tuvo colvidillo le daba vergüenza porque no estaba acostumbrado a eso pero bueno hubo que hacerlo ¿verdad? Rafael García Rafael García un saludo para don Rafa que siempre ha sido muy cariñoso muy atento con ese servidor y que debe estar viendo el programa justamente con Danisa en este momento ahí en casa y se viene el agua está lloviendo fuerte acá en Pintarenas pero es parte de lo que tenemos que vivir en estos tiempos tan raros de clima ¿cómo ha sido esa vivencia con don Rafa en estos años? yo sinceramente le digo poco tiempo habíamos convivido porque él siempre estaba pescando él era pescador de atún y entonces estaba seis meses ocho meses y venía una semana o quince días o sea esa era la vida pero para mí eso era bueno porque yo podía educar a mis hijos o sea tenía una relación de que yo estaba sola y entonces tenía que ser de papá y de mamá para los tres muchachos que gracias a Dios ellos me comprendieron y yo los comprendí y nunca tuvimos problemas y don Rafa procreó junto con usted a Abranco a Abranco sí, claro al Benjamín el chiquitillo a este ahí está que no es tan chiquitillo pero es el menor de ellos es el menor de ellos sigamos hablando doña Dani ahora volvámonos otra vez Liceo José Martí el amor de mi vida ese es un amor de mi vida porque Liceo José Martí desde el primero hasta el quinto año disfruté mi colegio y mi juventud a lo grande ¿Era no hubiera la misa? sí, era no hubiera ¡ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! va saliendo todo ¿verdad? sí, era no hubiera yo ¿sí? ¿qué recuerdos hay de amistades de amigos, amigas compañeros, compañeras? ah, montones yo todavía recuerdo a todos mis compañeros que fueron estuvieron conmigo en el colegio Vicky Beche estuvo conmigo en el colegio Joaquín Solera Lidia Hueso Marta Regina Ramírez y así cualquier cantidad de compañeros que todavía me acuerdo y que nos hablamos y que nos queremos y hacemos todavía bueno, tenemos ahora como 10 años que no hacemos la fiesta en el ingresado pero por ahí traje una foto donde están un grupo de compañeros mis profesores que eran increíbles Don Álvaro Gallardo que fue profesor de inglés Don Ovidio y Doña Aurea Arroyo que eran los profesores de educación física excelentes ¿quién te habló más? Don Mesías Espinosa tanta gente por ahí sí, montones de gente se dice por ahí y es cierto que Danisa Lukovic es un referente de los carnavales de Punta Arenas y yo me acuerdo que así es pero yo quiero quiero escuchar de usted ¿por qué dicen eso? bueno no sé será por mi forma de ser porque a la gente le gusta como es mi forma de actuar y a mí me gusta ver la gente contenta o sea en el carnaval para mí empezaba el carnaval y era lo máximo para mí y es que la gente esperaba a Danisa Lukovic sí, es cierto pero digámosle a la gente a las nuevas generaciones ¿por qué? pues yo yo recuerdo yo recuerdo a Danisa que más de una vez se vestía y participaba de manera activa en los carnavales sí, todo el tiempo siempre gané premios yo no sé si me los dieron por consolación pero sí me dieron premios sí, es cierto sí, me acuerdo me acuerdo hace como 24 25 años me acuerdo que se vistió de bebé con un coche y con chupón iba tencha 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 era la que iba a la par de Danisa es cierto y llevaba a otro compañero de los que trabajaban en los autobuses a Manchas uno que trabajaba en los autobuses y a aquella otra enfermera que vivía en el bar de Carmen que ahorita no recuerdo cómo se llamaba y ya falleció ella pero sí era un grupo que lo esperábamos es más a Manchas yo le dije Manchas necesito un bebé porque vos vas a ser bebé y fui y le compré una mantilla desechable que se la pusiera y le puse una camisa de baloncesto de branco una pantaloneta tenis y medias y había un carrotón que en mi casa y se lo amarramos con eso y entonces él iba y con una gorra iba en los carnavales con un bebé y si yo recuerdo para las nuevas generaciones los carnavales en aquella época eran carnavales eran verdaderos eran fiesta era todo el país acá en el puerto y ojalá que vuelva eso en algún momento eran una comparsa una carroza otra carroza otra comparsa y había un espacio para Danisa Lukovic y compañía sí, sí, cierto y hay fotos de eso ¿no? sí, yo tengo cualquier cantidad vamos a pasarlas por ahora sí, sí ¿qué espera Danisa de eso? vamos a ver el puerto y lo hablamos con Luis Andrés Vargas en el programa anterior el puerto no podemos negar que pasa por una situación ahí bastante extraña de una desidia por parte de nosotros mismos como porteños ¿qué espera Danisa? ¿qué podemos esperar Danisa? ¿qué podemos esperar de usted? ¿qué desea Danisa para nuestra querida Puntaremos? Carlos, mira yo no es solo que un día piense otro día yo siempre estoy pensando en eso o sea yo a veces me siento triste de ver este puerto que verdaderamente no se le puede pedir más de lo que tiene una playa la gente buena tenemos un buen hospital tenemos todas esas cosas que no podamos tener en este momento cosas que diviertan que sea tanto para la gente nuestra como para la gente que viene fuera de Punta Arenas pero si yo decía era como que hubiera un grupo de personas que trabajaran pero que trabajaran por hacer algo bonito para Punta Arenas el problema el problema ahora es que cuesta mucho empiezan un montón de gente a trabajar y por último quedan cuatro o cinco y entonces ya eso no sirve es muy difícil aquí pero yo creo que no es imposible y aquí hay gente buena hay gente que que sabe trabajar y que le gusta y que tiene facilidad para todo entonces yo digo que y tenemos lugares donde pueden estar imagínate solo esa playa que tenemos en Punta Arenas ¿a dónde haces un carnaval en un paseo a los turistas en otro país en ninguna parte? tenemos todo para ser grandes tenemos todo para ser grandes me dicen que vamos a un corte Danisa ahora si vamos a un corte ya regresamos con más estamos en Conversarte el arte de conversar hoy con esta señora que tengo aquí a la par maravillosa Danisa Lukovic ya regresamos les habla la doctora Ana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más Amigas y Amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia y continuamos estamos hoy en conversarte el arte de conversar recordarles compartir compartir el programa compartanlo en redes sociales este programa se está viendo por canal 8 analógico y 15 digital de Cabletica los miércoles a partir de las 9 de la noche con repetición por Radio Puerto TV y por el canal oficial de Radio Puerto TV YouTube los sábados a las 9 de la noche también pueden encontrarlo en YouTube en Conversarte Costa Rica para que lo vean y lo compartan en sus redes sociales hoy estamos con Danisa Lukovic Page no sabía el segundo no perdón Varela Page es el apellido del papá y hoy estamos en un conversarte maravilloso un conversarte con mucho mucho ritmo a como es esta señora que aquí tenemos y hablando de ritmo esta señora tiene mucho ritmo a la hora de bailar también bailarina osada ¿cierto? Cierto me encanta el baile ese es mi hobby el baile ¿cuándo fue la última vez? ¿que baile? ajá bueno ahora con la pandemia únicamente en los bailes que hace este Álvaro Zúñiga en el hotel allá en el Yat Club perdón un saludo a don Álvaro Zúñiga que nos ve y está en lista en cualquier momento le pego la llamada para que se venga porque también lo quiero por acá en conversarte y entonces no me pierdo un baile de esos porque nos encontramos todos los porteños claro de la edad de uno ahora me ha gustado los últimos dos años que hay los hijos de las personas van al baile entonces hay juventud y hay también personas de la edad de uno entonces se combina muy bonito porque te presentas ahí mira este es mi hijo este es mi hija y esto y el otro y a mí me encanta porque me encuentro cualquier cantidad de personas de ese tiempo mi papá fue una vez ya mi papá ya se fue hace unos cinco años ya pasó a la eternidad y me contó en algún momento mira no me había dado por ir yo voy a cuando ya levanten todo esto voy a tratar de ir si muy bonito si si me imagino Danisa hablemos de su parte laboral hotel colonial hotel colonial instituto nacional de seguros instituto asamblea legislativa asamblea legislativa y la municipalidad en puntarenas empecemos lógicamente desde el inicio cuál fue su primera experiencia laboral la primera experiencia que tuve fue en una compañía que se llamaba overseas salesing era una empresa que vendía todas lo que eran las cajas aseguradas las cajas registradoras equipos de oficina ahí estuve casi como como tres años trabajando luego pasa y después ya eso ya me vine para puntarenas en ese tiempo me casé la primera vez y me vine para puntarenas y entonces aquí me vine y no tenía trabajo pero tuve la oportunidad de poder entrar al instituto de seguros que en ese tiempo no permitían mujeres trabajando en el instituto de seguros como sí eran puros varones los que trabajaban pero hubo una hubo una hicieron para una reforma no ellos hicieron un cambio para de que llamaban a los hombres solo para que se presentaran y hicieran su examen y un muchacho que trabajaba ahí se acordaba me conocía y me dice fíjate dice que hay un están haciendo exámenes en el instituto de seguros pero parece que van a aceptar mujeres ¿por qué no participas? le digo así claro yo participo y me fui y entonces yo me gané el examen más que todos los compañeros y me dieron el trabajo a mí yo aquí en Punta Arena fui la primera mujer que trabajó en el instituto de seguros y entonces una de las primeras del país también muy probablemente me imagino que sí no sé si en San José había pero por lo menos bueno dependía porque eso nosotros el instituto de seguros antes venían los gerentes o los jefes de oficina eran de San José no muy buena gente porque después de Don Nino Casalbolone que fue de paz descanse y que él fue toda la vida jefe de la agencia siguió Luis Cruz Noriega que también falleció y después de él bueno cuando Luis Cruz no querían nadie de Punta Arenas y nosotros hicimos un revolú yo hice un revolú conseguí firmas de todas las compañías de Punta Arenas de Cabotaje y de toda empresa Don Miguel Gómez y toda toda la gente de Punta Arenas y llené ciertas personas y entonces con eso lo presentamos a San José y entonces aceptaron a Luis que bien y después de eso ya yo estuve ahí un tiempo y ahí cuando cuando estuve ahí nació Floria después ya salí de ahí de trabajar no o sea tuve ciertos ciertos problemillas ahí con con el jefe pero era que fíjate que en ese tiempo lo que ganaba uno como como secretaria eran 460 colones en aquella época pero si tenía muchas cosas muchas ventajas tenías muchas oportunidades siempre uno que anda buscando verdad que donde hay un préstamo de todo ahí en el instituto claro si lo que me gustó es que yo anduve en todos los escritorios entonces yo aprendía de todos un poquito en riesgos profesionales en automóviles en vida porque todo era de todo entonces este claro estaba siempre en eso y por último me presenté para ver si podía hacer cajera porque ya ahí eran 1200 pesos era más para mí 1200 pesos era una millonada de plata y entonces ahí empecé con ¿cómo se llama? de cajera y estuve como 3 años cuando yo estuve de cajera fue cuando me inventaron ya las pólizas obligatorias o sea yo me comí todo ese rollo de entrar a las 7 de la mañana en el instituto de seguros para poner todo en orden y salir a veces hasta las 10 de la noche porque la fila era grande porque toda la gente estaba era otra época además sí claro y todo era antes vos sabés que todo era más malo como ahora claro entonces uno tenía que aprender ahí en máquinas de no sé cuánto y máquinas de escribir y aquellas máquinas que les hacías así a ver cómo hacías pero había que hacerlo ya después de ahí ya salí del instituto y estuve un tiempo en el colonial ahí como yo vivía al frente del colonial en una casa que teníamos ahí entonces fui a pedir a ver si trabajaba ahí me dieron trabajo me dieron trabajo ahí en relaciones públicas y qué sé yo conmigo trabajaba empezó a trabajar Ana González Ana González Ana González sí de la guamarina ella era secretaria de la gerencia y yo trabajaba en la recepción pero en eso se fue Ana porque no sé qué pasó que iba para otro lado no sé qué y entonces tenían un ¿cómo se llama? un francés que estaba ahí al mando del hotel y entonces yo me llevaba bien con él me decía Dupor y yo Danisa Lukovic entonces de ahí yo decía de algo sirve el apellido por supuesto ¿me entiendes? vale la pena que por lo menos cuando ya me ven y me dicen ¿quién es usted? Danisa Lukovic entonces ya saben de lo que voy entonces como que no le gusta Danica Danica Lukovic Danica si digo eso con mucho más razón pero fíjate que él yo le dije como Ana se tiene que ir ¿usted por qué no me da el puesto de Ana? le dije yo y se me quedó viendo por lo menos sígame pagando lo mismo ahí pero yo le quiero trabajar ya yo sabía todo el teje y maneje de ahí y entonces ya de veras me quedé con él trabajando y estuve un tiempo trabajando ahí me salí de ahí y así sucesivamente después ya fue cuando este del colonial entonces pasé a trabajar en el INCOP trabajé también en el Instituto Costarricense de Puerto sí me acuerdo de eso ¿me acuerdo? cuando usted trabajaba ahí claro ahí estuve trabajando como ocho años tuve una persona que me ayudó y me dijo usted tiene que ir trabajando para sacar su pensión y entonces usted tiene que trabajar y no sé qué y no sé cuánto y de veras fui y hice mi examen llevé lo que yo tenía todos mis títulos y lo que había hecho y gracias a Dios estuve en el Instituto en el INCOP tuve ocho años y luego pasa y después de ahí en los ocho años ah no primero en la Asamblea Legislativa primero estuve en la Asamblea Legislativa en el despacho de don Carlos Ricardo Benavides en el 2002 al 2006 exactamente ahí estuve los cuatro años y después de ahí ya me vine para acá ya era un poquito más difícil conseguir trabajo pero bueno le hice la fuercita y lo conseguí gracias a Dios me fue muy bien aprendí mucho en el INCOP excelentes todos los compañeros don Urias Ugalde que era el presidente ejecutivo más los demás personas que estaban ahí todos excelentes personas y compañeros increíbles y me adapté muy bien porque ya cuando empecé a trabajar ahí tenía 60 años o sea no estaba tan tan carajilla ¿verdad? estaba ya claro pero estaba con con toda la energía pero tenía muchas muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien y me llevé muy bien con todos porque todos eran jóvenes y yo yo era la mayor era la mayor hasta del gerente ella es el presidente imagínate pero sí tuve muy buena relación con ellos ahí me fue muy bien aprendí montones y más bien cuando ya presenté la renuncia yo no sabía que me había pasado de las cuotas de la pensión y fui a buscar pero que sí ya tuve un problemita en una pierna y entonces el doctor me dijo o deja de trabajar o mejor no hablemos porque usted no puede seguir entonces me fui donde el gerente y le conté me dice ¿por qué se va a ir? le digo porque tengo el don pero no se vaya todavía me decía no se vaya le digo sí ya me tengo que ir primero a mi salud y después lo demás me dolió mucho haber salido del INCOP porque trabajé increíblemente el que no trabaja ahí es porque no quiere trabajar fue la mejor época laboral de Danisa Lukovic exactamente o sea para mí el INCOP con el tan poco tiempo que estuve me hubiera gustado haber empezado a trabajar desde que salí desde que ya iba y si hubiera sido hoy ahí seguiría todavía ah lógicamente si no hubiera sido por eso ahí estaba no es que me encantaba fíjate que estaba en relaciones públicas ahí en una oficinita bonita y toda la cosa tranquila y la gente toda conocida ah la Danisa entonces ya y uno se sentía más contento y yo pasaba adelante quien fuera la persona que fuera a mí no me importaba si tenía plata o no tenía plata para mí todos eran bien atendidos después de ahí ya este fue cuando pasé a a como se llama a la municipalidad a la municipalidad pero ya ahí fue como regidora entonces estuve dos periodos y me gustó también mucho aprendí bastante es un bonito trabajo cuando se puede ayudar lo que pasa es que a veces hay topaz que no puedes hacer muchas cosas y entonces mejor evitadas pero sí aprendí montones de cosas ahí mis compañeros súper buena gente de todos los partidos políticos nunca tuve problemas con ninguno fui como yo era la mayor de todas fui dos dos periodos o tres periodos presidenta municipal por un ratito el primero de mayo entonces hasta eso tuve la oportunidad y siempre salía y si había una fiesta yo organizaba la fiesta y en el INCOP también y en todas partes a mí todo eso siempre me ha gustado eso y me dicen por ahí Danisa que además de de haber sido un referente de los carnavales además de ser una persona que tiene un ritmo para bailar único también canta ¿es cierto eso? pues ahí por lo menos yo mira a mí me hubiera gustado aprender a cantar yo en mi casa pongo el radio y me canto todas las canciones de sinfonola ¿hay alguna por ahí que pueda mandarse en este momento una estrofa por lo menos doña Judit Quirós doña Judit Quirós con 94 años quizá ahí cantó y que está cumpliendo años en estos días sí, sí, sí y ahora usted perfectamente puede mandarse una estrofita ahí si usted quiere me mando un pedacito dele, dele vámonos a ver está haciendo memoria y empieza con esta canción vamos a ver este en una casita en una casita Y en vez de olvidarte, penaba por verte, anda y vete de mi vera, si te quieres comparar, con aquella vieja santa, que está ciega de llorar. Ella me lleva en el alma, tú en la imaginación, tú me miras con los ojos, ella con el corazón, lo tuyo es capricho, pura vanidad, lo de ella es cariño, cariño, verdad. Bueno, no hay aplausos hoy porque no hay gente, pero ahí en casa, por favor, mandémosle un aplauso a doña Danisa Lucovich. Yo creo que sí, yo la había escuchado hace muchos, muchos años, en un negocio de mi familia muy reconocido, en algún momento la escuché. Vamos a un corte, hoy ha sido un verdadero conversarte, hoy ha habido arte en esta invitada, Danisa Lucovich, no se separen, ya regresamos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes, comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Y hoy estoy perplejo, hoy estoy bastante, con ciertas dudas, porque yo no, vamos, yo como lo dije anteriormente, antes del corte, Sí me parece haber escuchado a Danisa hace como 20 años cantar en un negocio aquí en Punta Arenas, pero ahora que la escuché, qué maravilloso oído tiene para cantar, no desafinó y ahí anda Branco que no me deja mentir el hijo, no desafinó para nada y hay que verla otra vez y repetir esa parte. Danisa, ¿cómo fue esa, cómo adquirió ese arte para cantar? Sí, no sé, yo, normal, o sea, yo... ¿Algo le contaba usted de que su mamá... Ah, bueno, mi mamá era una fan, mía, lo puedo decir así ahora, que se dice fans, ¿verdad? Ah, entonces se llegó y fuimos a, una vez fuimos a una, a la iglesia, a la catedral que había una, una, una misa para ir a las madres y entonces iban los hijos y todo y estábamos ahí, por cierto, no me acuerdo cómo era, no recuerdo el nombre del padre. Y entonces el padre pidió ahí que por favor, los hijos que andaban con las mamás, que si pudieran dedicarles algo, una canción o una poesía o algo así, entonces, o alguna cosa, la mamá. Y yo, muy seria, me quedé muy seria, porque yo sabía cómo era mi mamá y entonces empezó mi mamá, anda, anda a cantar, anda a cantar, anda a recitar, anda a esto. Mamá, tranquila, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a ir a eso? A mal, le digo yo. Entonces, ella levantó la mano, padre, padre, mi hija, mi hija canta y esto y baila y todo, dijo mi mamá. ¿Qué edad tenías? ¿Perdón? ¿Qué edad tenía? Ay, ya estaba grande, o sea, ya tenía mis hijos yo. Ah, bueno. Sí, sí, no, ya estaba grande, pero sí, este, ¿cómo se llama? Me fui, y me tuve que levantar, porque tampoco, usted podía ser muy rogada, porque también me gustaba eso. Y entonces la cuestión que llegué y ya me puse a, y dije, bueno, padre, ¿qué? Bailo, canto, lo que usted quiera, pero no quise bailar, ¿por qué? Porque era mambo y toda la cuestión y nada que ver, nada. Tenía que bailar, entonces me canté una cancioncita ahí, a capela. ¿Fue esta misma o fue otra? No, otra, que ahorita no me acuerdo cómo, y después me, también, me eché una poesía y entonces aplaudimos y no sé qué más y el padre me felicitó y al final, y nadie fue más, yo fui la que fui a hacerle la dedicación, la dedicatoria a las madres, porque ya dice, no sé si fue que, me dijeron, a lo mejor no vamos, porque de ahí. Sí, sí, sí. Pero no, a mí siempre me ha gustado, yo en mi casa canto, yo pongo el radio y me pongo a cantar ahora con el famoso teléfono que tiene uno, todas las piecillas y me las aprendo. También canto. Danisa, se nos ha ido muy rápido el tiempo, hoy, ya estamos casi terminando, no hemos terminado todavía. Por ahí, escuché, también, que además de bailar, además de cantar, y lo acababa de decir, no se me puede quitar el tiro, que declaman. Bueno, pues sí, hay algunas que me, yo, me gustó mucho cuando, cuando, cuando estaba en el colegio con doña Elsie Canesa, que en paz descanse, que era para mí. Un baluarte del arte. Un baluarte, sí. Y entonces, este, recuerdo que nos puso a, a, a declamar la niña de Guatemala. Ajá. Y entonces ahí fue donde me gustó eso, yo decía, bueno, ahí tengo facilidad, entonces me aprendí a las. ¿Hay alguna por ahí que pueda, ahorita, ya para irnos, ya casi nos estamos yendo? Este, ahí tengo una, no sé si, ¿qué quiere? Cuando quiera. Pues, vamos a, voy a acomodarme, porque te voy a acomodarme. Puedo hacer aquí. Eso es un artista, eso es un artista de verdad, ¿eh? Puedo. Esa es la cámara suya. Bueno, puedo hacer, este, mínima. Lo que quiera, lo que quiera. Ok. Bueno, esta te la voy a dedicar a vos, Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Vamos a ver. Un, dos, tres, ¿cómo es la cosa? Cuando quiera, maestro. Ya, si porque tus plantas luego con un hilota vencida y una mirada me pides con temor, casi con miedo, si porque ante ti te quedas estático de emoción, piensas que mi corazón se va por eso a romper y que esclava de ser, de tu querer, te equivocas, te equivocas. Fresco y fragante, capullo, yo cabrentaré tu orgullo como el minero a la roca. Si a la lucha me provocas, dispuesta estoy a luchar. Tú eres espuma y yo, Mar, que en mis cóleras confías. Me hacen llorar, pero un día yo también quiere llorar. Y entonces, cuando rendido, frescas, perdón, pidiendo a mis pies, como mi cólera es infinita y mis excesos, ¿sabes lo que haría en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos. Maravillosa. Haga sus comentarios. No tenemos aplausos, como lo dije en el segmento anterior, pero gracias, Danisa, por ese arte. Extrovertida, teatral, camaleónica. Danisa Lukovic es un arte en toda la extensión de la palabra. Doña Danisa, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Se nos fue rápido esto esta noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que haya quedado bien esta conversadita que nos echamos. Maravillosa. Pero quiero darle las gracias también a mi gente linda de Punta Arenas. Así es. Decirles que no nos desesperemos, que todo va a salir bien, que tengamos paciencia, que la lucha es muy dura, pero que yo sé que aquí hay gente buena y que podemos seguir adelante. Que lo que tenemos que hacer es unirnos. Así es. Y buscar algo para nuestra provincia, que tiene muchas cosas lindas y que la gente es preciosa. Y de veras, los amo de corazón. Muchas gracias, señor Danisa. Ojalá que la podamos tener en otra oportunidad acá en Conversarte. ¿Estamos? Claro, gracias. Con mucho gusto. Y a ustedes, muchas gracias. Esta ha sido una emisión más de Conversarte, El Arte de Conversar. Nos volveremos a ver en una próxima emisión. Próximo miércoles, 9 de la noche, acá en Canal 8 y 15 de Cabletica. Y en redes sociales, en el Facebook de Radio Puerto TV. Y en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV. Y en Conversarte, Costa Rica, también en YouTube. Nos vemos la próxima. Buenas noches, bendiciones. Chao. 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 Gracias por ver el video.